cordial saludo educando de ciencia de la salud el día de hoy vamos a ver la gluconeogénesis es decir la formación de la glucosa desde compuestos que no son carbohidratos hoy específicamente desde el piruguato acompáñanos en este viaje educándose entonces vamos a suponer que tenemos acá la mitocondria y se preguntarán pero por qué la mitocondria si es la gluconeogénesis es porque la primera reacción de la gluconeogénesis se puede llevar a cabo en la mitocondria recordemos que hoy vamos a hacer la gluconeogénesis desde el piruguato es decir tenemos acá nuestra molécula de piruguato y ese piruguato se va a transformar en la primera reacción en oxalacetato no nos podemos regresar directamente a fosforol piruguato porque recuerden que la gluconeogénesis no es totalmente el inverso de la glucólisis para yo formar fosforol piruguato tengo que hacer dos reacciones primero el piruguato se va a transformar en oxalacetato y entonces vamos a obtener la estructura como tal del oxalacetato luego de que ya tenemos este oxalacetato hay que tener en cuenta lo siguiente va a actuar una de las enzimas más importantes de la gluconeogénesis la enzima piruvato carboxilasa esta no la pueden olvidar educandos piruvato carboxilasa y ustedes recuerdan que como es una carboxilasa depende de ATP para poder funcionar cierto porque es una ligasa además también para poder funcionar depende de biotina entonces cuando actúa esta enzima nos van a prestar educandos un fosfato pero ojo con esto ustedes recuerdan cuando hicimos la glucólisis asumo que ya vieron el video de la glucólisis que tenemos una molécula de piruvato cierto pero en la glucólisis formamos dos es decir educandos todo lo que vamos acá a estar haciendo todo va por dos yo acá nada más les pinto un piruvato pero ustedes asumen que hay dos porque más adelante vamos a unificar las dos moléculas de gliceraldeo trefosfato para comenzar a formar la glucosa ¿listo? entonces tenemos piruvato a oxalacetato actúa la piruvato carboxilasa y en este paso me prestan un ATP pero como todo va doble es como si me prestaran dos ATPs recordemos que esta es una ruta anabólica es decir hay un balance energético neto negativo cada vez que paso el piruvato a glucosa el balance energético es de menos seis ATPs pero que sucede educandos tenemos el oxalacetato y el oxalacetato no sale tan fácilmente de la mitocondria entonces el oxalacetato tiene que transformarse en otra estructura antes de salir de la mitocondria va a transformarse en malato y esto lo hace gracias a una enzima llamada la malato deshidrogenasa que abreviaremos como MDH como es una deshidrogenasa recordemos que en este paso vamos a necesitar pasar de NAD reducido a NAD oxidado porque es como el inverso de la última reacción del ciclo de Krebs ¿cierto? y pasamos de oxalacetato a malato es decir que me va a quedar la siguiente estructura y habremos formado nuestro malato este malato educandos atraviesa la membrana mitocondrial gracias a una lanzadera especial que tenemos de malato entonces sale fácilmente ¿hacia dónde? hacia el citosol entonces acá salió ya el malato vamos a tener acá nuevamente nuestra estructura del malato y luego de esto este malato se vuelve a transformar en oxalacetato si señores todo esto simplemente para que el oxalacetato lo podamos tener afuera y actúa otra vez la enzima malato deshidrogenasa porque es una enzima reversible pero en este caso será al contrario ¿cierto? iremos de nado oxidado a nado reducido vamos hasta acá bien y volvemos a formar el oxalacetato que es como si se hiciera la última reacción como tal del ciclo de Krebs listo y tenemos formado el oxalacetato y podemos continuar como tal con nuestra gluconeogénesis es decir la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos en este caso de piruvato ahora va a llegar otra enzima el UCAN2 que no encontramos en la glucólisis porque recordemos que en la glucólisis cuando yo paso de fosfano al piruvato a piruvato lo hacía la piruvatoquinasa en este caso necesitamos dos enzimas para poder formar el fosfeno al piruvato va a llegar una enzima llamada la fosfeno al piruvato carboxiquinasa y ojo con esta enzima porque esta enzima también requiere que se le haga un préstamo de ATP y cuando actúa esta enzima vamos a pasar de GTP a GDP pero ustedes recuerdan que energéticamente como ya vimos en el ciclo de Krebs un GTP equivale exactamente a que yo tuviera un ATP listo y formamos el fosfeno al piruvato y lo tendremos acá formados listo hacemos énfasis en estas reacciones porque son las que tienen diferenciación con respecto a la glucólisis recordemos que en la glucólisis tenemos 10 reacciones 3 son irreversibles son las mismas en las que se hace en la gluconeogénesis ahora luego de que el fosfeno al piruvato está formado educandos vamos a pasar de fosfeno al piruvato a 2 fosfoglicerato con una enzima que ya vimos en la glucólisis que es la enolasa que es la enolasa y vamos a formar entonces el 2 fosfoglicerato es decir vamos a tener esta estructura educamos acá los fosfatos y habremos formado educandos el 2 fosfoglicerato recordemos que hasta este momento el balance energético será de menos 4 ¿cierto? menos 2 acá y menos 2 acá porque recuerden que todo esto va por 2 y formaremos el 2 fosfoglicerato luego de luego de esto ustedes recuerdan que si nos seguimos devolviendo nos encontramos con la mutasa ¿cierto? entonces bajamos acá y va a actuar la mutasa y esa mutasa por lo tanto nos permite pasar de 2 fosfoglicerato a 3 fosfoglicerato recuerden que nuestro objetivo educandos es llegar a la molécula de glucosa si vamos a formar como tal el 3 fosfoglicerato listo tenemos acá formado el 3 fosfoglicerato y el balance energético neto sigue siendo D menos 4 entonces educandos vamos en el 3 fosfoglicerato ahora va a llegar una enzima que es muy importante porque acá es donde me prestan los otros dos ATPs que es la fosfoglicerato quinaxa va a llegar una fosfoglicerato quinaxa recuerden educandos que estas quinazas pertenecen a la familia de las transferas cierto y realizamos transferencia como tal de grupos fosfato en este caso me van a prestar otro ATP para que nos salga como ADP más fosfato inorgánico y vamos a formar como tal el al 1,3 bifosfoglicerato es decir vamos a tener ahora una estructura vamos a tener al 1,3 bifosfoglicerato encerramos recuerden que estas nubes son características de nuestro canal y tendremos el 1,3 bifosfoglicerato luego de esto llega una enzima con la que ustedes recuerdan la parte de las lanzaderas que es la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa que vamos a abreviar como G3 D-H listo gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa esta enzima como es una deshidrogenasa recordemos que nos permite pasar de nar reducido a nar oxidado en este caso es a la inversa de cuando hacemos la glucólisis cierto recordemos que vamos a la inversa porque vamos a formar glucosa listo y pasamos de nar reducido a nada oxidado para formar a quien para formar al gliceraldehido 3-fosfato es decir nos va a quedar una estructura vamos a quitar el fosfato que está ubicado acá y de resto la estructura la vamos a mantener y este será el gliceraldehido 3-fosfato y yo voy educándoos con lo que viene ustedes recuerdan que les ha hecho que todo venía doble cierto pues acá es donde vamos a utilizar el otro doble que traíamos es decir tenemos acá gliceraldehido 3-fosfato y todo viene doble es decir que simultáneamente estamos haciendo exactamente lo mismo es decir que acá vamos a tener otro gliceraldehido 3-fosfato ¿por qué dos? porque recuerden que cuando hicimos la glucolis formamos dos piruvatos y vamos a tener como tal otra molécula de gliseraldehido 3-fosfato ¿listo? colocamos el nombre en la mitad entonces nos vamos a colocar debajo los dos son la misma molécula ahora uno de estos dos se va a transformar en hidroxiacetona fosfato ¿si? vamos a transformar cualquiera de los dos vamos a transformar el de abajo entonces este de abajo educandos se va a transformar en hidroxiacetona fosfato recordemos que esto es una aldosa de 3 carbonos si yo quiero formar una acetosa de 3 carbonos usamos unas enzimas llamadas isomerazas ¿cierto? usamos una isomeraza usamos una isomeraza y vamos a formar entonces la hidroxiacetona fosfato listo vamos a formar entonces la hidroxiacetona fosfato que será esta que tenemos acá y esta dihidroxiacetona fosfato la vamos a abreviar educandos como DHA ¿listo? entonces en este momento tenemos una molécula de glistral de 3 o 3 fosfato y tenemos una molécula de dihidroxiacetona fosfato estas dos educandos ojo con esto la vamos a hacer en verde para que no se les olvide estas dos las vamos a fusionar y esta fusión me la ayuda a hacer una enzima llamada aldonasa recordemos que en la glucólisis ella nos ayudó a distribuir la fructosa 1,6-bifosfato ¿cierto? ahora vamos a unificarlas porque vamos al contrario vamos a tener una molécula de fructosa 1,6-bifosfato ¿listo? entonces vamos a tener acá la estructura de nuestra fructosa de nuestra fructosa 1,6-bifosfato listo pintamos acá el fosfato educandos ya con esto no tenemos problema y hemos formado entonces hemos formado a la fructosa 1,6-bifosfato ya nos acercamos como tal a nuestro objetivo que es formar la glucosa ¿cierto? BP es bifosfato vamos hasta acá bien ¿cierto? educandos en este momento entonces ya está formada la fructosa 1,6-bifosfato ahora va a llegar una de las enzimas más importantes de la gluconeogenesis recuerden que ya hemos visto la piruvato carboxilasa ahora va a actuar la némesis es decir la contraria a la fosfructoquinasa 1 de la glucólisis esta enzima es la fructosa 1,6-bifosfatasa ¿para pasar de qué? de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato entonces pintamos acá nuestra fructosa 6-fosfato luego de eso educandos vamos a pasar de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato y recordemos que vamos a pasar de una cetosa de 6 carbonos a una aldosa de 6 carbonos eso quiere decir que si mantengo el número de carbonos y cambio el grupo funcional va a actuar una isomerasa y vamos a formar como tal nuestra molécula de glucosa 6-fosfato listo y ojo con lo que sigue si yo intento que esta vida se haga en el músculo educandos el músculo máximo llega hasta acá es decir eso no lo pueden olvidar el músculo no puede liberar glucosa al torrente sanguíneo porque carece de la enzima que vamos a pintar a continuación por eso esta ruta como tal hasta glucosa la hacemos principalmente en el hígado y en ciertos estados especiales como por ejemplo una inhalición o una acidosis metabólica se puede hacer en el riñón entonces llega esta enzima esta enzima educandos no la tiene el músculo por lo tanto el músculo no puede liberar glucosa al torrente sanguíneo es la glucosa 6-fosfatasa también es muy importante en la gluconeogénesis y vamos a formar entonces a nuestra molécula de glucosa es decir vamos a formar acá nuestra molécula de glucosa el cual era nuestro objetivo listo y con esto habremos terminado nuestra gluconeogénesis desde piruvato educandos eso es todo por hoy recuerden lo siguiente ya hicimos la gluconeogénesis se dieron cuenta que se necesitan de 6 ATPs para pasar de piruvato a glucosa es decir alguien me tiene que suministrar esos ATPs pero recuerden que esa es una ruta que se enciende en ayuno cuando se han terminado nuestras reservas de glucógeno entonces cuando yo estoy en ayuno la glucólisis se hace a una velocidad muy pero muy lenta al igual que el ciclo de Krebs es decir los ATPs no los puedo sacar de ahí entonces educandos no olvidemos lo siguiente para poder hacer la gluconeogénesis los ATP necesarios para formar la glucosa son donados por la beta oxidación mitocondrial es decir por la degradación de los ácidos grasos muchas gracias por su atención nos veremos en el próximo video en el que vamos a realizar la regulación recíproca entre glucólisis y gluconogénesis para que nos quede claro quien activa quien inhibe quien induce muchas gracias por su atención